¿Cómo estás? Ahora bien. ¿Y tú? Contento de que estés fuera. ¿Qué pasa, Coque? Es un cuchitri de protección oficial. Pero está en el mismo patio de vecino. Justo en el mismo. Bueno, pues esta película trata sobre un padre que sale de la cárcel y trata de recuperar el amor de su hijo, al que nunca conoció. Y dentro de esta intención tan profunda, llamémosle, se ven ambos envueltos en una serie de problemas de índole criminal, lo cual acaba dando lugar al thriller y a la película de género negro, que es este film. Se estrenó en el mes de junio, si no me equivoco, y la verdad que está teniendo una gran acogida. Ha tenido muy buena acogida. Es una película que está gustando mucho. Hemos tenido buenas críticas, alguna gran crítica, y la verdad es que estamos todos muy contentos. Ahora que para ti, supongo, Helio, que es especial venir a casa y ver esta gran afluencia de público que hay aquí en la Filmoteca. Siempre que estás en casa y se valora el trabajo que has hecho, pues es un gusto, la verdad. Además, este cine, bueno, yo soy asiduo de Filmoteca cuando estoy en Albacete y fui asiduo de Filmoteca cuando era el Capitol, ¿no? Entonces, para mí hoy, pues es un día especial. ¿Qué tal fue el rodaje de la película en sí? Bueno, como soy guionista de la película, yo por el rodaje estuve poco. Eso ahora te lo puede contar el director, ¿no?, o algún miembro del reparto. Pero sé que fue un rodaje medianamente fluido y, bueno, y que fue bien. ¿Qué más proyectos tenéis en el futuro? Bueno, yo acabo de estrenar otra película como guionista, Verano en rojo, y ahora estoy en otras dos películas de las que de momento prefiero no hablar porque las financiaciones en cine son muy complicadas y vete tú a saber lo que puede pasar con ellas y si al final tendremos película o no. O sea que Verano en rojo es mi otro proyecto reciente. Ha estado en los cines comerciales durante estas dos últimas semanas, no sé si seguirá aún. Y para quien no la haya visto en el cine, pues seguro que venimos a Filmoteca también a hacer una proyección. Trabajar aquí en la Filmoteca y sobre todo con Jesús supongo que tiene que ser encantador siempre. Bueno, es que somos amigos desde niños. Entonces, pues, hay un entendimiento, hay una amistad, ¿no? Y, bueno, esas amistades que se cimentan en aficiones como el cine o parecido, ¿no? Podría ser literatura, podría ser música, siempre tienen un punto muy especial, muy emotivo. Hace unos meses tuve una mala noche. Recurrí a Gutiérrez y él se hizo cargo de la deuda. ¿A cambio de qué? Tú no vas a dar lugar a verte así. ¿A que no? Creo que hace mucho que saqué a las personas bocinas de mi vida y eso te incluye a ti. Pero, Julián... Bueno, mi papel es el antagonista, el malo. Un tipo que cuando la gente sale del cine lo odia. Y, bueno, estoy muy contento con el trabajo hecho porque, además, cuando he interpretado a un malo siempre es muy agradecido. Es que no quiero desvelar muchas cosas para que la gente cuando vea la película se da... Bueno, también soy co-guionista junto con Helio y también soy de Albacete. Yo nací aquí en Albacete, cosa que, bueno, que me siento muy... Para mí mucha emoción venir aquí a presentar la película, aunque viví muy poco tiempo, pero siempre me he sentido de aquí, de esta tierra. Hablaros un poquito también, como le preguntábamos a Helio, de cómo fue ese rodaje. Si fue sencillo, si hubo dificultades, me imagino que al final muchas anécdotas también. Sí, bueno, el rodaje empezamos con un problema muy gordo porque rodamos un día y uno de los actores principales cogió el COVID y tuvimos que parar el rodaje durante tres meses. Sí, durante tres meses hubo que sustituir a tres de los actores principales, entre ellos el que había cogido el COVID y bueno, y luego ya pues enganchamos el rodaje y ya sí que pudimos hacerlo todo continuado. Aunque hubo una cosa muy curiosa porque siempre, si tú dices Murcia, la gente piensa en una ciudad de secano donde no llove nunca. Bueno, pues yo creo que el mes de marzo fue el mes más lluvioso, el mes de marzo de 2022, que cuando rodamos fue uno de los meses más lluviosos en Murcia en décadas. Para vosotros como actores también tiene que ser muy gratificante que después de todo, que el trabajo haya salido bien y al final tener unas buenas críticas del público en este caso. Hombre, por supuesto, por supuesto. Lo mejor es cuando ya pones la película y el público te reconoce, te ve, valora tu trabajo, te aplaude. Eso es lo más interesante. Al fin y al cabo, tú cuando estás rodando, pues estás disfrutando, pero estás haciendo un trabajo como actor, lo mismo cuando haces en teatro. Es el público, tu razón de ser es el público. Y sí, sí, yo a nivel particular, bueno, todos los actores de la película pueden estar muy contentos porque además en las críticas que hemos recibido se ha resaltado la interpretación. En eso tiene mucha culpa también Joaquín, el director, que nos ha tratado muy bien y ha sabido encontrarle a cada uno el punto justo. Y yo a nivel personal estoy muy contento porque es un proyecto donde yo hace 11 años escribí la primera versión del guión. Yo soy actor por encima de todo, pero bueno, siempre tiene otras inquietudes. Y para mí era muy importante este rodaje porque era algo, un proyecto que había salido desde dentro, desde mi entraña. Y luego he tenido mucha suerte por el personaje que he interpretado y he encontrado muchísimas satisfacciones porque a la gente le ha gustado mucho y ha valorado mucho mi trabajo. A nivel particular, proyectos en desarrollo, proyectos en futuro, ¿qué es lo que tienes más por ahí? Bueno, ahora mismo no tengo muchas cosas. Tenemos nosotros en la productora algún proyecto que estamos barajando, pero bueno, vamos ahora a ver si ya se queda escrita la película para los Goya, los Feroz y los Forqué y nos centramos en eso porque si consiguiéramos ahí alguna nominación o alguna cosa, pues eso nos daría una proyección que seguro que vendría muchísimos trabajos. ¿Te gusta eso de ser el malo, como nos decías al principio, en una película? ¿O te gusta más hacer otro papel? ¿O lo disfrutas más en este caso? Bueno, yo siempre digo que los malos en las películas son muy agradecidos, y más cuando era el malo de la película, ¿no? Porque el antagonista siempre, de hecho, él y yo me decía, dice, mira, la calidad de una película siempre la marca la calidad del malo, tanto a nivel de escritura como a nivel de interpretación. Y no sé, tal vez sea por... No sé, porque siempre se me han dado muy bien. Cuando he hecho alguna serie he hecho de malo, la gente me ha lavado bastante mi trabajo, siempre se me ha dado bien. Y bueno, cuando te pones delante de una cámara, yo digo, cualquier personaje, cualquier cosa que hagas, para mí es interesante y lo disfruto un montón. Bueno, pues todo empieza hace ocho años, que aparece Salvador Serrano por mi oficina, con un guión entre las manos, y nada, pues proponiéndome sacar adelante el proyecto y convenciéndome de alguna manera, porque claro, yo, como bien le dije, hacer un proyecto, una película, es muy complicado, nos va a llevar unos años, y va a ser algo que debemos de encarar con paciencia, y debemos de estar muy seguros de ello. Finalmente, bueno, pues, sus palabras fueron definitivas. Joaquín, algún día tenemos que afrontar esto, es el momento, así que nada, empezamos con toda la ilusión del mundo, no sabíamos ni por dónde empezar, pero arrancamos, fuimos sumando fuerzas, sumamos a Dani, a Juan María, a Fernando Tejero, fue de los primeros en entrar al proyecto, y poco a poco le fuimos dando forma. Luego con el tiempo entró Helio para hacer una revisión al guión, que finalmente ha resultado ser Últimas Voluntades, que un poco, muy poco tiene que ver con el primer guión que arrancamos, y bueno, pues así se forjó un poco esta historia. ¿Como director, contento con el trabajo, con el resultado, sobre todo final? Muy contento, la verdad que sí. Es difícil que alguien dirija una película y termine contento, porque normalmente siempre hay alguna cosilla que mejoraría, es que yo la verdad que estoy muy contento, hemos hecho la película que queríamos hacer, la película está muy bien interpretada, los actores la verdad que están muy bien, ha gustado al público, hemos tenido críticas buenas y otras muy buenas, así que nada, muy contento, la verdad, ha ido por el cine aceptablemente, que también era muy difícil, era un reto importante, y nada, muy contento, la verdad que sí. ¿Cómo está ahora mismo el mundo del cine en general? Bueno, pues está bien, está bastante, una industria bastante saneada en este momento, hay bastante trabajo, el tema de las plataformas ha supuesto un impulso bastante importante, también a nivel de público la gente empieza a respetar un poquito más nuestra profesión, a sentirla más cercana, ya quien más, quien menos conoce a alguien que está en la industria, y bueno, la verdad es que muy bien, muy saneado, nosotros ahora estamos con otros dos proyectos, una serie, otra peli, y bueno, con muy buenas perspectivas, y la verdad que estamos en un momento muy óptimo, principalmente por los mercados internacionales, también se están funcionando muy bien, y es un momento álgido, estamos viviendo en el panorama cinematográfico español. Mira que me han hablado de ti muy bien y muy mal. Bueno, pues como productor y con mi primera película, que es esta, mi primera película como productor, las sensaciones solo pueden ser positivas, ha costado muchísimo esfuerzo, y hemos depositado tantísima ilusión, que después de casi ocho años de trabajo, las sensaciones son muy buenas. La verdad que se dice pronto, ¿no? Ocho años, desde que se empieza a gestar todo, hasta que se acaba viendo el trabajo final, pasa mucho tiempo. Sí, si además añadimos otros tres o cuatro años, porque la primera versión del guión, de esta película que ha terminado por titularse Últimas Voluntades, la escribió Salvador Serrano, co-vionista del proyecto, hace once, lo cual ha sido una carrera de fondo, poco a poco nos fuimos incorporando distintos compañeros y personas que veníamos con mucha energía y con mucha ilusión, y sí, sí, se dice pronto, pero once años en una vida es mucho. Además, como nos comentaban anteriormente, os pilló por medio el coronavirus, algo que también dificultó un poco todas las películas y demás. A nivel de producción, principalmente, porque sufrimos un brote de COVID al primer día de rodaje, solo con un día de rodaje, que nos ocasionó una interrupción casi de un mes y medio, perder algunos actores, algunos compañeros, y pérdidas económicas significativas de 150.000 euros, que para un proyecto como este, modesto, en una comunidad como la nuestra, en la región de Murcia, donde cuesta tanto hacer cine, de repente encontrarse en una situación así fue difícil y poder remontarla bastante complejo, pero lo conseguimos. La última que te hago, sé que es complicado, pero si te tuvieras que quedar con algo de todo el tiempo que ha pasado, desde que empezasteis hasta que habéis terminado, ¿con qué sería, Dani? Es muy difícil, efectivamente, esto es como elegir entre papá y mamá, pero bueno, la experiencia compartida, principalmente con Joaquín Carmona, el director, con Salvador Serrano, los tres somos amigos y somos socios de la productora y todas las experiencias que hemos vivido juntos y que hemos pasado, para mí es lo mejor, he aprendido mucho de ellos, nos hemos apoyado todo este tiempo y más allá del resultado, que por supuesto para nosotros hemos hecho una gran película, pero creo que esa parcela personal y afectiva y de desarrollo personal ha sido muy importante. La Filmoteca vuelve a la carga y presenta un otoño de cine en Albacete, del estreno de Últimas Voluntades a El Bazar de las Sorpresas. 25. Es una ganga, una verdadera ganga. Este jueves 28 y un fin de semana con Eñe. Venga que ya estamos todos. Sonreír. Te estoy llamando locamente, viernes 29, en dos sesiones, 6 y media y 8 y media, y sábado 30, a las 10 y media de la noche. ¡Viste que se va a caer a la noche! Ya te vale, se estaba riendo de ti. Pero este otoño la Filmoteca es mucho más, abre sus fronteras, celebra los 100 años de la Warner y sigue muy pendiente de los estrenos con acento español. Su director, Jesús López, es la persona perfecta para hablar de cine y de este otoño en gran pantalla. Detalles, pinceladas, pues por ejemplo, es una programación en este último trimestre en la que vamos a colaborar mucho con el resto de Filmotecas del país. Recordemos que somos solamente, son todas regionales, salvo Zaragoza y Albacete, que somos locales. Estamos hablando de 14, 15 Filmotecas en toda España. Hemos llegado a un acuerdo con Warner, vamos a tener un ciclo con películas que llevan mucho tiempo sin verse en cine de la Warner Brothers, entonces vamos a tener películas ahí maravillosas. Yo animo a que se apunten a este ciclo porque es la posibilidad de ver películas estupendas como Bonnie and Clyde, algunas más recientes como Benjamin Button o películas como Superman o, en fin, vamos a ver grandes clásicos en la pantalla grande que es como deben verse. También tenemos un ciclo que vamos a comenzar también con Filmotecas en el que nos van a ofrecer algunas de ellas películas restauradas recientes. Entonces, retomamos el maratón de Halloween, lo vamos a tener de nuevo, maratón con una película muy potente de inicio y dos títulos clásicos, divertidísimos. Vamos a intentar que sea, como siempre, terror divertido para pasar la noche entera hasta las 4 o 5 de la mañana. Y luego, pues, el recuerdo, como siempre, a los fallecidos en los últimos meses, gente como Frederick Forrest con Apocalypse Now o William Friedkin, de quien realizaremos Carga Maldita, no queríamos realizar El Exorcista, que ya se ha visto demasiado. En fin, vamos a tener una programación que yo creo que es muy amplia, que tendremos, además, pequeños hitos de nuestro cine como Libres, que es un documental sobre la vida en los monasterios de clausura, ¿no? Cosas curiosas, que es un documental que ha funcionado muy bien en taquilla, curiosamente, y que, además, queremos que el público lo vea. Y tendremos ahí películas, como no, dentro del ciclo con Eñe, de promoción del cine español, títulos como ese 20.000 especies de abejas, pero también, por ejemplo, estoy viendo aquí, pues, Te estoy amando locamente, que es un título que no se ha visto mucho en nuestra ciudad y que está funcionando muy bien fuera. Hay películas como Alguien que cuide de mí, como U.M. en Brujo, con Lola Flores, que es la película que se ha escogido para que se vea en toda España el Día del Cine Español, 6 de octubre. La tendremos también aquí. Cupon Entry, Como Dios Manda, La Pecera. Todo esto va a estar en Filmoteca, junto con ciclos ya tradicionales, como el de Cine Informática, con la Universidad, o el caso concreto también de, bueno, pues, del Paul Schroeder, que es uno de los grandes creadores del cine americano y que contaremos con la trilogía reciente Man in the Room, que se llama, y que, bueno, pues, la última película se hace unos meses. El Maestro Jardinero, con un estupendo Joel Edgerton y también una Sigourney Weaver maravillosa. Va a estar, tendremos dos películas y casi toda esta programación ya va, pues, enfilada a terminar el año. Es decir, esto acaba en noviembre, el primero de noviembre, pero a partir de ahí, pues, muchos de estos ciclos van a continuar para cerrar el año. Pues, muchísimas gracias, Jesús, y un plazo a toda la gente que visite las redes sociales de la Filmoteca, la web municipal, y si no, que se acerquen por aquí para coger este folleto que tiene... Aquí el famoso depósito de agua de Burbank, de la Warner, en ese acuerdo con la Warner, para que se puedan ver algunas películas, como digo, de ellos. Que a mí me hace mucho ver con alguna, por ejemplo, Centauros del Desierto. Tengo muchas ganas de verla en pantalla grande. Es un título... El cine siempre, aprovechen, véanlo en pantalla grande. Y también como pequeño, mira, cosa que te voy a decir para que el público cuando venga lo pueda hacer. Como pequeño punto dentro de lo último que se ha hecho en Filmoteca, aún tenemos un punto aquí informativo, pero es que a la vez va a servir para que quien quiera pueda ver las películas recuperadas por Filmoteca. Películas que pertenecen a la ciudad, como son, pues, el derribo de la Casa Canciano, Feria de 1965, José Luis Cuerda viajando al Albacete de 1964, en fin, todo esto va a estar disponible para que en vez de tener que esperar a que lo pongamos y lo proyectemos en pantalla, aquí en una pantalla, pues, apañada, pues, a uno pueda darle el botoncito, todo táctil, le da, y quiero ver cómo era Albacete hace 60 años. Y ahí lo tienen. Pues ya lo sabéis. Veniros a la Filmoteca de Albacete. ¡Gracias!